Le llegan a lo que hay, salió la tiraera de Coscuyuela para Residente, se llama René Renuncia, o sea, la tiraera de Coscuyuela que tiró adelante para Residente. Vamos allá, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que déme en luz? Señores, para mí, Coscuyuela hizo lo correcto, Coscuyuela tiró dinaba el cuello, aunque ojo, todo el mundo sabe, o pocos saben, Coscuyuela es demasiado inteligente. Yo le he dicho aquí, el único adversario que le puede ganar a Residente es Coscuyuela. ¿Cuáles razones son? Pertenecen al mismo sello disquero, manejan secretos y manejan códigos detrás del telón que nunca han salido al aire, y aparte de eso, Coscuyuela es un tipo súper mega letal en la tiradera. Esta tiradera, Coscuyuela rompió el hielo, pero aunque son al suelo yema, lo detonó. Dijo muchas realidades, dijo que ya la gente no le va a compresar lo que era, dijo que esa filosofía, dijo que el más profundo, le habló de su personalidad, le habló de Venezuela, mencionó a Toquichas, a Villano Antillano. Es decir, el tipo fue muy completo y muy directo, que eso era lo que la gente pedía. Mencionó a Toquichas, no le tiró a Toquichas. No, no le tiró. La denigró ahí. ¿La comparó con una salchicha? ¿Tú no tuviste lo que dijo? No, pero dijo que se juntaban los tres, iban a hacer un sándwich de salchicha. ¿Y qué es eso, Pati? No, porque él lo dice eso. ¿Usted sabe de salchicha qué es, Pati? Eso fue una comparación. ¿Por qué es comparación con una salchicha, Pati? Eso fue como una comparación para elaborar un poco. Ah, tú como panelista aquí, esta gente me deja aquí. No, no, claro. Ah, por cierto, espérate, paréntesis. Ustedes saben que nosotros mencionamos mucho a Benny Montero. Bueno, lo tenemos aquí al frente, Benny. Verídico. Oigan lo que hay. Óyeme. Sí. Conociendo a Residente, eso fue un fly al queche que él tiró ahí. Ajá. Conociendo a Residente, los que conocen a Residente, que saben como Residente, Rapper, se la puso fácil ahí a Residente. En realidad, ok, muy buen delivery, muy bien estructurado todo. Pero como que a mí en lo personal, como que me sorprende y me funda. Primera persona que me ha dicho que no me sorprende. Bárbaro, fundió. Conociendo a Residente, loco. Chema. ¿Usted entiende? Chema. Oye, miren, antes que se me pase, hay un pionero de música urbana en Puerto Rico llamado Nico Canadá, que estuvo en el underground, y él hizo un comentario, y yo estoy completamente de acuerdo. Con tantos ritmos que hay ahora mismo, el drill, el trap, ¿por qué irte a lo básico, a lo que siempre tú has hecho? No, espérate. Porque eso fue lo que él hizo, el mismo ritmo en todo lo dicho. Pero tú dices que sea inteligente, oye, ¿por qué? Aquí no se está demostrando, di que cuál, cuál, di que si yo que se balancea mejor en este instrumental, en el drill. No. Cocuyela fue inteligente porque él sabe que nos estamos dando un loco. Porque Cocuyela lo sabe. Lo que pasa es que él quiso romper el hielo y decirle, ok, yo te voy a tirar algo. Ahora desfifarrame tú. Oye, lo que hielo, si él hizo lo mismo de Santa Cosi, de todos los otros temas, lo mismo, lo mismo básico, lo básico, lo normal, una tiraera, lo normal. Para el oponente que tú te estás enfrentando, yo me lo encuentro como muy normal, muy básico, debió usar como más creatividad, no sé, hice como más profundo, ¿tú entiendes? Tema. Ah, que fulanita, que, porque, ¿quién no sabe que René, priven filósofo, tú se lo dijiste en forma básica, que, que, que la filosofía, que para los tiempos de Vicociclo, ¿tú entiendes? O sea, que no hay esa referencia como, como, que te funde a lo que es realidad, escucha Murraga. Chema, tú tienes que escuchar el tema otra vez, parece, porque al parecer no lo escuchaste bien. Señores, ahí en esa canción, Cocuyela, fue profundo, fue directo y fue preciso. Oigan, ¿no te viene el detalle? Fue profundo. Chema. Dime un post que tú estás. Profundo. Pero dime un post que tú estás. Profundo. A mí lo que no me gustó fue el instrumental, se fue muy básico. A lo que la gente está cansado de escucharlo. Yo lo escuché una sola, dos veces y ya. Ese tema no va en mi, en mi listado de temas de Cocuyuela, que son clásicos. Un post que no hay profundo. Yo lo que. Yo lo que. Bárbaro sé. Verle, tú sabes que yo. Ok, te voy a decir. Tú y yo no nos llevamos. Pero tú estás claro. Tú sí. Real. Si por mí fuera, oye, bobo. Chema. Pero tú, por lo menos, tú has estado troteando pilas en la música ahí. Tú más o menos tienes un chín de conocimiento. A mí lo que no me gustó fue el que desnigró a Toquisha. Eso fue lo que no te gustó. Eso no me cayó mal. Y por lo menos entiendo, a nivel musical, que la pista por lo menos debió ser más revolucionaria. O sea, más evolucionaria, más de ahora. Oye, con la hora de echar más quito de entrar ahora mismo. Él debió hacerlo en drill para sorprender. Y por lo menos, el concepto de él canta también un poquito más diferente. Porque es que él está cantando. Señor. Bárbaro. Estamos cansados. Primera vez estoy de acuerdo yo con este pan. Estamos. Primera y última. Pero el doctor es que lo cree. Y usted sabe de la música. Primera y última. No creo que tú vuelvas a pegar a otra. Dale tú, Draco. Este se te está haciendo alante. Señores, no. Señores, no. Hay que oír lo que pasa. Recordemos que Cocuyela, por parece que no lo escucharon bien. Él lo dijo en el principio del tema. Llamaron a Santa Claus antes del invierno. Es decir, él tiene la misma línea de Santa Claus. Lo dijo en la canción. Por algo el mismo instrumental. Yo no sé. ¿Tú sabes que hay una clave? Tú sabes que yo estudio mucho los artistas y estudio mucho la música. Yo paro viendo y cosas así. Sí, y yo me puedo analizar las claves por qué Daddy Yankee siempre fue el máximo líder de la música. Sí. Es simplemente porque Daddy Yankee es un tipo que viene con los tiempos. Sí. Se viene adaptando. A los tiempos. Profundo. Y a la forma de cantar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Cocuyela, René, el mismo Don Omar? Sí. Todos esos artistas se han quedado todavía en el 2008, 2007. Se han quedado ahí. Entonces, por eso es que no evolucionan. Si él verdaderamente hubiese montado la tiraera, por ejemplo, en un drill o en un trap, algo así. Te digo algo. Hubiese impactado más. Porque es que la gente está ahora mismo en el cabeceo de la vagina. Eso es algo, tú sabes, algo mío. Independientemente de todo. Yo respeto toda opinión de toda persona. Independientemente de todo, Cocuyela es un artista o una persona. Muy duro. Hay muchas canciones. Todo el mundo lo dice, baby. Hay muchas canciones que tiene durísimas, pero no siento que René lo va a dar gran así. Pero espérate, porque oiga, ¿cuál es el detalle? Que es algo simple y sencillo. Siempre el que tira adelante, nunca tira todos los cartuchos de una vez. Ahora, es lo que quiso probar el voltaje, porque incluso lo dijo. ¿Por qué tú le tiraste a J Balvin y no le tiraste a Almighty? ¿Por qué? Dame una razón, ¿por qué? Entonces, ahora, él hace esta tiradera, rompe el hielo, le pone el azuelo. Ahora, hay que ver si René lo muerde. Porque yo te voy a decir algo. Musicalmente, a nivel de métrica, a nivel de punchline, a nivel de profundidad. Que aunque tú no lo creas, tú la vas a volver a escuchar. El tipo lo desmanteló. Lo rompió en mil pedazos. Él es muy bueno. Lo rompió. Te lo voy a decir. Y ojo, hay una cosa también. Ustedes saben que esos artistas borricuas, ellos manejan códigos de allá, que uno aquí lo desconoce. Es como los códigos que nosotros manejamos aquí, como el que lo que es, ese tipo de frase. Entonces, ellos tienen unos tipos de frase que uno se lo encuentra raro y extraño, pero para ellos allá, son duros y tienen un sentido que nosotros no solo encontramos. Ahora, una pregunta importante. Muy profundo. Ahí me fui. Verifico. Pero espérate, que ahora yo quiero hacer una pregunta importante. No, yo lo que pienso es que la tiradera esa, yo entiendo que Cusco y Velo como que no era el momento para hacer esa vaina. ¿Y en qué momento le iba a hacer? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¡En Navidad! 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 Yo entiendo que el momento es cuando la tire. ¿Por qué no, Guayu? Aparentemente, a él le hace falta ese sonido porque yo tenía mucho que no sé de Cucuyuela. ¡Oh! Él estaba aquí a un concierto, nos llamamos hace como tres meses. ¿A dónde? Cantó durísimo, muchísimos éxitos. Miren, yo hice algunos... Perdón, pero hay muchas personas que dijeron, porque yo también escucho, dijeron que Cucuyuela no necesita ese sonido. Ni Residente tampoco. Yo hice algunos apuntes y es donde Cusco lo bueno que tuvo en esa tira era que él tiró de primero. ¿Me entiendes? Se arriesgó. No fue cobarde. Porque si él se le ha puesto a esperar a Residente, cuando me da Residente nunca había hecho nada. Entonces... Él no le tira así a todo el mundo. Él hizo unos aportes, dije que Tego no se la da. Recuerden que Tego y el manager del mismo Residente Cusco... Lo de White Lion también. Lo de White Lion. Parece que hubo alguna diferencia. Vente, grame. Y no menciona al dueño tuyo. Espérate, voy para allá. Parece que hay alguna diferencia entre Tego Calderón y Residente. También él dice ahí que Residente nunca ha mencionado a Elía o a White Lion. Eso pasa también en nuestro país, que muchísimos artistas gozan, hacen muchísimos logros y muchísimos premios y nunca mencionan el cerebro que está detrás de ese éxito. Ahí parece que se la dejó caer heavy. Muchísimas vainas lo de Vicocí también, que le dijo, óyeme, tú no vengas con esa filosofía. Que ya es el tiempo pasado, que estamos altos. Eso no me gusta de Residente también, que viene con esa filosofía, los diamantes hechos de naturaleza. Claro. Nada de eso. Muy buena. Dijo también. Pero fue muy básico, lo dijo muy básico. Pero que es que no hay que profundizar para decirte la vaina, papá. Y como que tiene que decirlo. Pero que este tigre quiere que él diga, no, porque debajo del mar te pegué un peñón y te di con un alpón. No. Ey, duro. Eso me quiere quillar, claro. ¿Tú sabes por qué me quilla? Porque ya lo que pasa, yo siempre le he dicho Residente, uno lo mejor es rapero que existe la faz de la tierra. Pero hay mucha gente que sobrevalora su valor por su profundidad. Atrévete, desarte del clóset, destápate, quítate el esmalte. Oye, déjame taparte, que nadie va a retratarte. Dile a Cocuyuela que cante así. La primera que no me gustó fue, aparte de que Tokicha es una dama, yo entiendo que no la veo comparar. Pero que él lo puso también. La denigró como una vana de salchicha. No, porque ella lo que dice es que, por ejemplo, en este caso, Residente es un tigre muy elitista, que se sabe manejar, que trata a algún tipo de persona como con una distancia. Es decir, tú criticaste a J Balvin, lo desmantelaste por algo que él hizo con Tokicha. Entonces, hoy en día, te vemos haciendo coro con Tokicha. Entonces, ¿dónde está la moral? Él es doble moral. Contigo, a ti te voy a la funda con esta tipa, entonces ahora la tiene a tu favor. Entonces, agreguele. Espérate, Benny. Ahora, otra cosa. Uno dice, no, porque Cucu fue muy básico. ¿Qué es Cucu? Cosculluelo. Yo le digo así, porque nosotros... Yo le digo así, porque desde que nos conocimos un puerto rico. ¿Pero él le dice Cuscu? No, yo le digo así. Cuscu, Cuscu. Cuscu. Desde que uno hacía coro en Carolina. Yo le decía así, Cuscu. ¿A dónde? En Carolina. Ese es el único lugar que tú te sabes. Mira, y Bayamón, yo sé. De verdad. Y Trujillo, y Trujillo. Y tu abuelo está muy alto. Y Ponce, y Ponce. Y Leviton. Pues bien, vamos a ver con qué viene el residente. Que por el nivel de residente, uno espera algo U de residente. Y que si él venga también con una guayaba por el suelo, tú sabes, él tiene que plantarse y no hacer, no queda mal. Cuscu, Cuscu, yo la también mencionó a Villano Antillano. Es un artista de Puerto Rico que tiene bastante talento, pero es homosexual. Trans. Trans. Pajarazo. Verídico. Entonces, ¿qué pasa? Él también dice. Pero rapea como un hombre. Sí. Durísimo. Se avista como una mujer. No, pero... Se avista como una mujer y rapea como un hombre. Usted, el residente siempre critica o siempre ha criticado muchísimas cosas que pasan en el mundo. El tema de los géneros y de todo lo demás. Entonces, yo voy a poner, Braille, dámelo un pano a Guayubín para darle un pano a la foto que subió, que hizo. Por ejemplo, mira al residente en el circo. Miren, miren. No se ve casi, pero la gente que la busca en la foto, en Vimenca. Ahí. El punto es, ese toquilla y residente con Villano Antillano de fondo. Ok. Dándole un beso. Dí que el sándwich es al chiche ese. Entonces, el residente no se puede poner esa loquera. Verídico. Qué fuerte. Bueno, denle seguimiento a lo que viene entonces con residente que le va a responder a Coscuyuela y el señor Chema va a hacer la diligencia ya. ¿Tú crees que le va a responder? Pero vea acá, pero vea que ya le está respondiendo y ya le subió una foto. Vea acá, bello, ¿y tú crees que René es Benny Montero? No, tú pasa... Mira, ¿sabes lo que pasa con René? Que René, por ejemplo, ahora lo va a desgranar, porque René, por ejemplo, cuando le hace tiradera, él se enfoca más en lo vocal, para decirlo así, y no se enfoca mucho en... Estructura bien las cosas. Ajá, él le estructura bien las cosas y se enfoca mucho en los pensamientos, en llegar en el pensamiento. Entonces, él te escribe cosas que te dejan pensando. Muchas metáforas y mucha vaina. Exactamente. Entonces, puede hacer que... Muy guayugín style. Sí, puede hacer que le dé... Guayugín, pero di algo, despide el tema, porque tú no hablaste ni mierda, abeja. Yo estoy escuchando todo, tranquilo. Pero di algo antes de ser real. Pero ya yo hablé. ¿Amas a René o a poco yo era? ¿A quién tú amas? René siempre la tiene conmigo. Lo amas a René. No, no, que René es duro. René es duro. Venga acá. René es que va a ganar esta vaina, entiendo yo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí.